Nosotros damos el taller que se llama Problemática Contemporánea de la Educación Inicial II que abarca dos ejes fundamentalmente, uno sería la articulación internivel, nivel inicial y nivel primario y el otro eje es inclusión e integración con los niños con discapacidad. Bueno, arrancando por el primer punto que es esa articulación entre el nivel, digamos, inicial y el primario. ¿Eso ha cambiado a lo largo de los años esta articulación o más o menos viene siendo la misma? Buenas tardes. Digamos, a medida que pasa el tiempo, sí, algunas cuestiones van cambiando. Sobre todo cuando cambia la Ley de Educación Internacional, que ahora tenemos justamente el 26-206, seccional en el 2006, bueno, fueron apareciendo algunas cuestiones que tienen que ver justamente con esta articulación, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente los niños de hoy no son los mismos que los de hace 10 o 15 o 20 años atrás. Así que sí, ciertamente, se van modificando. Tomando un poco la normativa que dice Rubén, además de la LEN, ha habido decretos y resoluciones que también hablan de estas trayectorias, como es la 174 y la muy nuevita, la 114-23, que habla de estas trayectorias continuas, reales y posibles, donde se piensan ya desde las trayectorias compartidas entre los tres niveles, pensando propuestas para que este pasaje no sea un quiebre, sino que sea un aprendizaje continuo entre los tres niveles inicial, primaria y secundaria. En alguna de las entrevistas que hemos realizado aquí en el Instituto, uno de los cambios que ha tenido la enseñanza, a los que van a hacer luego a las semios, como las conocemos, cambió el tema de la práctica, que antes era al final de la carrera. ¿Eso impacta positivamente? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, el cambio que se produjo es positivo, porque ellos justamente van a hacer las observaciones, que se llaman, en las escuelas asociadas, y bueno, pienso que es muy bueno en el sentido de que ellas están en situ, en la situación, digamos, donde ellas pueden observar mucho mejor la realidad propia de cada institución. No solamente en el último tramo, como era antes, sino que ahora, además de que, por suerte, son cuatro años en la carrera, esto de que todos los años tienen cierta participación en los jardines, hace que también adquieran mayor confianza, mayor autonomía, van conociendo a las infancias, no solamente en el momento de la práctica en sí mismas, sino, bueno, desde distintos lugares. En esta articulación que ustedes dicen de pasar de lo que es el jardín a la escuela primaria, ¿qué rol cumple la maestra del nivel inicial en este caso? ¿Qué es lo que ella, la función que tiene con el grupo? Y nosotros, nosotros, las docentes de nivel inicial, y digamos, y los directivos también, el objetivo es siempre enseñar el conocimiento, si bien está el mito de que al jardín solo vamos a jugar, sí podemos decir que aprendemos jugando, y dentro de este aprendizaje hay ciertos contenidos, y ciertos saberes que los niños de nivel inicial tienen que saber para poder ingresar a la escuela primaria, y seguir esta trayectoria desde esta última normativa específicamente. Así que pensamos propuestas articuladas con la escuela, se piensan, se hacen proyectos interinstitucionales, dentro de los proyectos institucionales siempre es una parte que está planificada, pensada. Y con respecto a la integración, es algo relativamente nuevo también, por más que hay niños ya desde hace bastantes años en los jardines, ¿cómo se viene desarrollando? ¿Resulta positivo para ambas partes? Creemos que sí, creemos que sí, porque inclusive, en otro momento, no hace mucho, por ejemplo, si había chicos con cierta discapacidad, iban a las escuelas específicas y especiales, digamos, ¿no? Ahora se trata justamente de integrarlos a los jardines que nosotros llamamos normales, digamos, ¿no? Y eso produce buenos resultados justamente, ¿no? Porque aprenden a ser colaborativos, a ser solidarios, a trabajar juntos, ¿no? Y eso es, me parece a mí, importante porque justamente la integración hace que cada uno de esos niños esté en un lugar donde justamente ellos estén a gusto, ¿no? Y que no tengamos que indirectamente discriminar, decir, bueno, este chico tiene cierta incapacidad, que vaya a otro lado. Ahora, como se ve, creo que es importante en ese sentido. ¿Qué es lo que pasa cuando un niño se integra a un aula? Parece ser que los chicos siempre lo toman de la mejor manera o de una manera más natural y a que lo que nos cuesta es a los adultos, tanto a la parte docente como a la familia, a veces, tanto de los chicos que ya estaban en el aula como de ese nuevo que llega, como que si tiene miedo ese papá de cómo va a ser esa integración. Bueno, sí, en realidad la educación especial ha avanzado mucho y hoy en día con este nuevo paradigma desde la convivencia que se piensa, donde todos los niños están en la escuela común, jardín común, ese paradigma a lo mejor a las familias todavía, o a muchos docentes también a veces, cuesta entender esta situación porque, bueno, vienen de otro aprendizaje, vienen sabiendo que hay escuelas especiales, pero bueno, hoy en realidad todas las infancias están en las escuelas comunes, independientemente de la condición, pensándolos, pensando estas infancias desde sus posibilidades y no desde el déficit. Y en relación a lo que vos decís, los niños son los que más alojan, digamos, los que siempre alojan al otro. Y sí, a lo mejor hay que volver a repensar algunas miradas desde los adultos. Bueno, para eso también tenemos esta instancia en el Instituto para hablar de esta problemática, para poner la intención, para saber qué saben las alumnas respecto de él y empezar a pensar esto de la inclusión, además de la integración, desde las posibilidades.